Andrés Poveda regresa a la pantalla chica, luego de que TVN lo chifiara en más de una ocasión con su proyecto. Esto hasta que el canal de la 12 de octubre le hiciera caso. Pero lo que muchos se preguntan es, ¿seguirá TVN transmitiendo los reyes del humor a pesar de que una de sus caras está en otro canal? ¿Hasta dónde tienen el derecho de usar a su ex cara? Y nosotros no nos quedamos así. Conversamos con Andrés Poveda quien nos aclaró este tema. Lo que está pasando es que él le metió ahí en medio el trunahé. El trunahé es un trunahé de gringo, pero no es un trunahé de aquí en España. ¿Cuántos los elenco a Katherine? Ya tienen igual, igual yo. Yo los seleccioné a ellos porque estos muchachos, los otros tenían un programa ya en que ellos habían iniciado y ya estaban ocupados. Entonces yo escogí, les propuse y ellos muy, muy gustosos aceptaron mi invitación. Hoy vendrán otros, pero poquito a poquito. Ellos tienen los derechos de ese programa. Y eso es lo que ellos dicen con ese programa. ¿Esa imagen? Porque la gente lo va a ver allá y lo va a ver acá. ¿Cómo, cómo? Bueno, por un lado no hace publicidad, ¿no? No hace publicidad, hay que verlo por el lado bueno. Ahí está. Él dándonos detalles. El programa se estrena hoy, me confirman por acá, a eso de las 8.30, 9 de la noche. Usted pendiente si le gusta la comedia, para que se ríe, para que disfrute de algo totalmente fresco en nuestras pantallas. Bueno, muy bien. Quiero que sepan también que él hacía referencia acerca de que se usa su imagen o no. Él está tranquilo, él dice que eso es publicidad. Así que no pasa nada. Lujoso. Él que va a estar en los dos canales. Ahora, es como les comentaba Las Papas, quizás TVN, pues ya vio que él va a arrancar con su programa el día de hoy. Y dirán, bueno, o lo vamos a dejar un rato y el próximo año arrancamos con algo nuevo, porque también se rumoraba que TVN iba a tener como un nuevo programa. No es lo que iba a ser de algo de humor o algo así. Así que vamos a esperar a que todo se dé. Pero felicidades para el señor Andrés, que esté estenando nuevamente. Está en pantalla. Yo me lo he disfrutado bastante. La ropa todos los sábados con sus chistes, con sus cosas locas, sus dobles sentidos, sus miradas, sus coqueteos, sus cosas. Así que muy bien.